hola qué tal yo soy laura este podcast de con rostro y ya me tocaba grabar tengo muchas novedades con respecto al tejido nuevo look es verdad nuevo look a muchas usadas uy se me va a caer pendiente no me habré cerrado bueno si se vuelve a caer ya es que el cierre no es cosas del directo ya sabéis que yo no hago cortes así que voy a intentar no mover si me hago corte de pelo bueno no voy a hablar mucho del pelo a mucha gente le ha gustado yo pensaba que me iba a ver muy rara pero no me sigo viendo yo lo que pasa que llevaba durante mucho tiempo yo lo que he estado haciendo es durante los seis meses de invierno me cortaba el pelo llevaba liso porque me parecía mucho más cómodo para invierno y en verano al cortarme en invierno cuando llegaba la primavera verano mi pelo ya tenía un largo que yo ya podía jugar con el rizo porque está claro que aquí con la humedad pues como que bueno y donde vayas si no tienes el pelo liso en verano no es recomendable seguir con el mismo hoy me he cambiado de sitio no es una novedad solo es hoy pero no por nada porque la luz en el otro lado hoy no sé creo que me acompañaba estoy en el lado del comedor en la mesa acompañada por mis mis flor de eucalipto me están cantando cuando entro en casa y veo el rabo me da como un y oler huele y por cierto supongo que las demás que saben saben de esto pintoreras o no pintoreras tiene un montón esta esta flor os lo digo porque algunas que caían vale esto se abre y crece la flor vale sale la flor no sé si aquí lo veis se abre el cachirulito que por cierto me van cayendo encima de la mesa mi hijo lo va recogiendo lo va echando porque le digo échalos porque así se pone el agua roja y me mola le voy cambiando el agua pero lo vamos echando entonces el agua se va volviendo roja y queda muy chula que más eso que tiñe y lo que no sé si se puede usar para las ganas pero bueno era por decirlo qué más novedades así esto nati me hizo la bromita por instagram o por youtube ahora no me acuerdo he decidido editar simplemente mi nombre en el youtube he puesto con rostro ni ni ti el motivo es muchos estéis suscritos a mi canal más de lo que yo me pensaba o sea esto ha crecido y estoy encantada alucinada a la vez pero a la vez aunque sea hay que notar que si va a caer ah no está enganchado pero mal que aunque seamos voy a dejar su pendiente que esto también se lleva que lo sepáis pasa que a mí me gusta de ponérmelo en este lado si solo llevo un pendiente lo suelo poner en un lado un lado de este lado que me parece que ¡au! luego se verá allí ¿no? ahí no lo sé bueno que por dónde estaba yo ah sí aún así me parecían muchas reproducciones según que vídeos y pensando cayendo a conclusión de que mi usuario mi usuario se lo pone con rostro y pensé casi que quien dé a parar a mi perfil o le salga cualquier vídeo mío me quiero asegurar que la persona que caiga a ver mis vídeos esté relacionada con el tejido no por nada ¿eh? porque me siento más tranquila y pensé pensé como no sé si el usuario hace que vaya a otro tipo de perfiles por lo que sea dije pues voy a especificar y lo único que me pegaba es decir es poner mi tipo o sea no me pegaba otra cosa pero yo soy con rostro y como pensé mira yo tengo mucho morro ¿no? yo le echo mucho morro a las cosas en el sentido de que bueno pues me tiro a la piscina algunas sin filtro o bueno pues que si no le echas morro a algunas cosas personalmente tuyas no te atreves a hacerlo o no lo acabas haciendo pero como no perjudicas a nadie si pruebas de tejer algo es una cosa tuya personal pues pensé mira tejido con cara ¿sabes? o sea es un poco esa soy yo ¿vale? entonces he editado también la foto porque la foto que yo tenía estaba más relacionada más al make up y postureo he puesto una un poco más zen y ¿qué más? y he puesto un fondo que me relaje porque a mi el tejido me relaja y tengo que buscar eso relax, relax, relax ah y ¿qué más? ya está pocos cambios lo que hay es un con el tejido he avanzado mucho es como siempre yo me lo digo todo yo estoy muy orgullosa de mi ahora os iré poniendo fotos porque voy a empezar por lo que he terminado he terminado dos proyectos que son dos regalos uno para mi ahijado mi sobrino el mayor de mi hermana y que es el cuello de de Star Wars ahora me bueno da igual Darth Vader este ¿vale? el cuello que os enseñé ahora os pondré una foto a ver satisfacción he tenido pero eso faltaría y al niño le ha gustado pero sí recuerdo que fue un poco coñazo tejerlo y eso que fue un cuello pero era por lo que os comenté que al trabajar con negro y el color principal era claro para que destacara el negro las lanas eran todas de Katia la Classic Milino a mi no me ha resultado muy cómodo el tejer ya os dije yo también estaba muy densa lo tuve que hacer con unas agujas de plástico de knit pro que eso para mi no va mal todo suma a que te sientas peor haciendo una cosa ¿no? entonces pues decidí que que simplemente pues oye vamos a tejerlo con calma y y ya está y no te pongas no te no te pongas nerviosa no te alteres pues lo dije estaba muy tensa tejiendo eso la verdad es que sí y tengo miedo porque me estoy quejando un poco del brazo y no sé si es del tejido de cómo tejo yo diría que no porque nunca he tenido este dolor me coincide que no estoy bailando que ando un poco así paradita no estoy muy activa hoy por ejemplo me he activado hoy he hecho gimnasia en casa o sea porque mucho lirili y poco lerele ¿sabes? primero es de noviembre no he ido a ninguna clase ni nada no sé que me pasa el frío he venido de golpe y creo que a mí me ha sentado muy mal pero yo el año pasado no falta ninguna clase pese a que la clase es a las 8 de la tarde y yo llego a mi casa a las 11 de la noche y el día siguiente pues y cuando llegas es pues la ducha comer algo y y eso no me daba pereza hacerlo yo iba y era el miércoles que además es un luego ya dices bueno jueves, viernes y la tiro bueno que me estoy yendo por las ramas bueno cuestión que me voy a dar lo que son las fiestas con la calma está claro yo es que con los jóvenes no lo tengo claro perdonad es que claro no soy consciente de que tengo lo de la alergia hasta que voy hablando y se me es como si se me cerrara la gola sabes lo paso un poco total que hablando con un chico ya me dijo vale has pagado el mes de las clases solo ha sido una no pasa nada pero diciembre no lo haga porque total si tú no te ves con ánimo pues no vayas y encima sabes no tienes el dinero por tirar o te vas a otras clases lo que sea no 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 y no me quiero obligar y tal vale pues estamos así y se lo dije a mi profesora digo oye mira perdonadme porque he faltado mucho yo nunca he faltado nunca he faltado es porque estoy enferma o lo que sea pero nunca he faltado y menos tantas clases y me dijo no te preocupes por diciembre no hago clases porque estoy liada con un espectáculo más eh tablaos que tiene mi profe o sea que hasta después de fiestas nada y le digo mira perfecto así me doy un tiempo a ver si me reanimo me reactivo me motivo y me apetece realmente volver a las clases así que que ha pasado que entre que no he bailado y no hago nada pues estoy tejiendo mucho entonces noviembre ¿no? porque juraría que el último podcast fue el de Barcelona 10 que os conté también mucha mucha historia eh entonces cogí no perdón esto no quiere decir coger porque como Latinoamérica significa otra cosa me sabe mal y prefiero pero es que aquí es normal ¿vale? pero claro me sabe mal decirlo pero bueno esta vez más que acostumbradas de hecho tengo dos mamis argentinas en la clase y cuando estoy hablando con ellas siempre les digo no 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 si no pasa nada llevamos muchos años aquí ya sabemos que digo ya ya pero claro me sabe mal entonces eh qué decir así de los comentarios del último podcast también muchísimas gracias me habéis ayudado un montón o sea no sabía lo de mal abrigo que cuando hacen ferias etiquetan todas y ponen único color y en ese momento o sea mi cabeza no daba para más estaba haciendo un podcast y no caí en pensar en que no no es que no tuvieran el color por un motivo sino era básicamente ese entonces ponen todas las madejas con esa categoría de color que es como si sin color casi decir y ya está volviendo al cuello eso otra cosa cuando lo bloquee tardo mucho en a mi gusto a mí se me hizo muy largo de hecho le tuve que dar un último golpe de de radiador porque venía al día siguiente mi serrino y pensé o sea no quiero que esté medio húmedo aunque medio asegura le di un último golpe de de radiador al cuello porque oye no se cava total que en el podcast os dije un momento casi me aseguro que no estoy muy cerca de la puerta del vecino y no es que sea muy suave por la puerta no sé si lo habréis oído pero he preferido que no pues ya no me escucharía sola o sea queda un poco bueno que más ah sí nada más acabar el podcast os dije lo de que iba a hacer el chal de mi hermana y yo creo que lo empecé al día siguiente bien bien o al día siguiente me puse a hacer aullar las madejas algo así bueno la cuestión que empecé el chal de mi hermana me la jugué y es lo único que tejí a saco compartido con con la manta de mi amiga vale ahora os pondré una foto del chal como ha quedado no sé si pondré la foto del bloqueo creo que no os la pondré porque me quedo un poco oscura pero bueno si se ve bien os la pongo pero bueno pero porque la gente me llama cuando estoy es que es mala pata siempre me pasa ¿no? o sea ¿por qué? bueno total que estuve compaginando hacer el chal de mi hermana junto con con la manta de mi amiga y claro iba a saco con eso o sea no dejí nada más siempre estaba con eso ¿qué pasa? que conseguí acabarlo a tiempo más sobrada de lo que yo pensaba ahora os pondré también os pondré si no os pongo la del bloqueo seguro que os pongo la donde yo os hago con el chal extendido y y la foto de mi hermana con el chal puesto a mi hermana le gustó me gustó pero me gustó más a mí a mí me gustó mucho su chal de hecho ella cuando vio el mío porque yo le enseñé mira yo lo llevo así y cuando vio el mío le moló más el mío pero no para quedárselo ¿por qué? ella me dijo que lo del blanco ella no lo querría así ella me dijo ostras el tuyo con y luego lo pensé digo ostras tiene razón la verdad es que quedaría muy chulo todo verde o sea yo lo tengo así y a ella le moló esta parte a ella le moló tejido así ¿sabes? pero le dice claro mi madeja le pega el verde este digo no yo le he puesto blanco pero porque quiero que también se vea un poco el calado por eso bueno eso pero lo tengo paradísimo que se me va a hacer eterno pero menos mal que el mío no lo hice porque ya os digo si no yo voy a hacer el mío no me hubiese apetecido a le voy a hacer este a mi hermana seguramente les he pensado a otro chal de mi hermana y en cambio al revés como a mi hermana ya se lo he hecho este ya como lo quiero para mí pues me lo acabaré pero claro cuando ya vas a la tercera sección hay muchos puntos y hay un buen rato que es del derecho pero ¿qué pasó? que como tampoco abulta mucho este chal la verdad a mi por lo menos a mi no me abulta me lo llevaba a todas partes me lo llevaba a todas partes y a tirar millas porque es que digo si no, no lo acabo a tiempo mi hermana cumple el 6 de diciembre pero al final me dijo que se iban fuera o sea, se iban a pasar su cumple a casa de mis padres se iban a Huesca y yo digo mierda pues ya tengo una semana menos y ya me veis a mi que ya claro, hubo un momento que la mancha de mi amiga la paré también por otro motivo que luego os contaré la paré entonces solo hacía el chal ¿qué más? ah luego que sepáis mi chal lo estoy haciendo con un 3 ¿vale? de aguja yo a mi hermana se lo hice con un 3,75 y la madeja de 400 metros de fingering me llegó tuve un momento de que no llega que no llega, que no llega entonces usé la báscula tiré de báscula entonces hice el cálculo más o menos lo que la pesé antes de las secciones que me tocaban hacer de punto derecho para así tener un porque para el calado me llegaba la me llegaba la dana seguro pero para el color principal pues tenía mi duda de si la madeja de 400 metros me llegaba porque luego caí y dije ay que coge un 3,75 porque simplemente me quería asegurar de que me iba a quedar bastante grande porque yo quería que ya se lo enrollara bastante para que tuviera la versión de simplemente me lo pongo por encima o simplemente le doy una vueltita y me lo dejo caído a quiero hacerme un buen barrullo aquí bien tapadito pues ya está total que el día 2 ese fin de semana coincidió que les pedía a mis padres porque mi marido estaba haciendo la maratona en Valencia y nosotros nos quedábamos aquí el pequeño y le dije a mis padres y uy espera es alergia eh pues ahora ya os digo no estoy mala ni nada pero yo como y es que como empiecen aquí no mando uy para que si alguna se le ha escapado salud gracias entonces como yo tenía mucho lío también aquí estaba muy con alergia ese fin de semana estaba con alergia hasta aquí los ojos fatal y entonces pues bueno puse voz de pena a mi madre además me había clavado un tornillo en el pie un tornillo de plástico de Hugo con tan mala pata que el tornillo estaba boca arriba con la punta hacia arriba es un tornillo de estos de los dinosaurios él monta los dinosaurios y él es como rollo mecánico ¿no? y tan mala pata que entro en la habitación estoy para allá y mira cuando yo pise eso o sea mi hijo se pegó un ciste de matándole y claro me lo maté ahora de plástico no me hizo herida ni nada pero a la noche cuando luego me levanté del sofá para irnos a la cama dije no puedo caminar no puedo o sea me noto una pelota en el pie me dio una friega tal no se que así por la noche y al día siguiente bien pero por ejemplo yo siempre voy en bamba gracias a Dios ahora la bamba también arregla y con el pequeño me va de coña o para ir a las clases pues no va de coña pero mi calzado principal es la bamba y ese día cuando me desperté dije no puedo ir plana entonces me puse unas botas de tacón entonces claro como me hice me clavé aquí a esta altura al llevar la bota no pisaba la planta así que me vino me vino de coña pero claro o sea estaba en plan mis padres vengan aquí y me habían dicho lo último era que yo iba a ir para allá y les dije mira estoy así eh y os importa veniros para mi casa digo total estoy sola no está Manel o sea que venimos para acá vale vale pues estoy metiendo la luz y yo le dije a mi hermana eh van a venir los patas os venís a comer esa un momento voy a cortar porque es que si no bueno menos mal eh porque menos mal que para el vídeo eh porque me han venido 5 más eh es que cuando empiezo ah no se que estaba diciendo bueno total que ese el fin de semana entonces viene mi hermana entonces le di el regalo y de paso también entonces ya me esperé le di el cuello a a mi sobrino porque la idea era dáselo esa semana a parecer en plan o irlo a buscar al cole o lo que sea y darle el cuello eche bueno pues entonces mato dos pájaros de un pie ehm a mi hermana eh si lo veis en la foto que si no voy a estar toda la foto pero bueno a mi hermana no le hice el cierre picot que por cierto es lo que no me salía ¿por qué? porque pensé como ya tiene los bodoques estos mmm en los calados me pareció demasiado el final también que se viera como el picot este y se lo cerré tal cual hice unas vueltas más a punto bobo y se lo cerré normalmente cierre elástico creo que se llama este no, no, cierre normal no elástico cierre normal sin apretar estos son estos dos son los proyectos que he terminado eso ¿qué más? entonces decisiones mmm que no gustan pero las lo he decidido porque no me acaba de convencer ¿qué me pasa? yo en noviembre ehm primer sábado de noviembre Yolanda ¿cuándo quedamos? aquel sábado aquí vamos a desayunar con la Pili bueno nos vamos a hacer un brunch bueno sí sí bueno quedamos para desayunar les habrá mañana un sitio muy bueno nos gustó mucho por cierto se llama Kibo está en Barcelona K-I-B-O y bueno pues lógicamente Yolanda se llevó para tejerlo su y yo me llevé esto porque Pili al final no podía o bueno Pili estaba mala pues bueno ¿qué pasa? que le enseñó la manta Yolanda y y le dice ostras es verdad que no se ve verde y yo estaba a lo del día eh dije entonces me da por ver el color y el nombre aquí no lo pone pero en la web pone como azul mar o verde mar sí exacto porque si le voy a poner azul no lo cojo ponía verde mar o verde maría muy así ¿sabes? y claro si yo lo comparo con algo azul se ve verde pero en realidad tira tiene ese tono azul clarito mezclado con pero es verdad verde mar podría ser sí pero es que creo que mi el tono que le gusta a mi amiga es otro es que es otro verde porque es cuando tú estás no sé este verde el que le gusta a ella ya y llevo todo esto de la manta ya todo esto todo esto no mucho pero joder perdón es paena ¿sabes? ya había hecho todo esto de la manta y lo voy a deshacer digamos que aquí hay un ovillo un ovillo ya he gastado y tal entonces he pensado a mí este color me gusta y a Hugo le compro cosas también de este color a veces no va muy yo a mi hijo lo llevo bastante neutro pobrecito mío pero bueno me sienta bien no tiene mal color o sea no tiene un color de piel que que por cierto todavía no me he hecho el color de nati porque además le dije el que a mí me había salido y a ella le extrañó por como era yo que me había salido y yo lo yo también lo pensé y lo sé mismo que tú pero no lo sabía y entonces como me lo hice así en una libreta y después de ir corriendo yo las notas el vídeo me lo me lo vi entero pero las notas fueron así lo pensé corriendo entonces le pedí a mi novio porque ese día yo estaba haciendo trabajo de una impresora le mandé la foto de la tabla de la chica y le dije imprime esto por favor entonces tengo pendiente hacerlo pero es que ya os digo no he tenido tiempo de sentarme tranquilamente porque yo muchas veces estoy tejiendo pero mi hijo está en casa o sea y cuando jugamos juntos a veces puedo jugar con él mientras tejo que es complicado pero ya os explicaré cuáles son esos juegos total que lo voy a deshacer y he pensado pues esta lana la aprovecharé para hacerle un jersey a Hugo ya está y no pasa nada luego porque en el momento que me tomo la decisión fue como no entonces voy a comprar el verde que tengo que comprar y luego ya ya veré entonces como mi amiga seguramente la tengo que ir a ver antes de tomar la decisión de encontrar las lanas y montar y hacer la mantita y todo eso yo es que creo que hasta después de fiesta no la voy a ir a ver porque ella también está un poco aprensiva con el tema de que es de verse con mucha gente y que la niña lo típico y lo más normal del mundo sabes que le puede pasar a cualquiera esa sensación de poco a poco que no me da mucha gente pero igualmente ganas claro pero me estoy esperando ganas de verla y a la cría también bueno entonces esa es mi decisión que no gusta me gustaría haber acertado me gustaría que todo esto no tuviera que pero creo que la decisión es la acertada es la correcta y tal porque hacer algo regalar y tú no estar del todo satisfecha por mucho que a mí delante mío o lo sienta de verdad mi amiga flipar y me dijeron sabes ah por cierto es que no llevo guiones como siempre que mi hermana le gustó pero me gustó más a mí y yo creo que fue por eso porque para ella el rosa empolvado es un rosa que ella tenía en su cabeza de empolvado o sea no puede haber más rosas empolvados que es que ella dice entonces que pasa que es verdad que ese rosa empolvado empolvado tampoco era vale era un rosa con reflejillo en lilas vale era más bien un malvado además en la foto de mi perfil por cierto soy con rostro en instagram y en ravelry pero en ravelry no vayáis no hay nada está pendiente también otros de mis retos que no son para enero son para cuando en cuanto yo me reactive porque esto de en enero voy a empezar no la gasto en parte como mucho pero porque es para esa fecha pero a mi esto de empieza el reto o empiezo a este el uno de enero voy a dejar de fumar el uno de enero voy a hacer deporte el uno de enero no es que a mi estas cosas me lo van yo el año pasado el día uno dije empiezan los como se llaman me sale la palabra y me acuerdo que yo dije yo ya he hecho esta caminata no en plan voy a intentar caminar más camine ese día vale que yo por si soy de caminar pero en plan de iba a salir cada día a caminar y eso lo hice el día 1 de enero o sea vamos a dejarnos de tontería o sea cuando quieras hacer algo pum te pones da igual que día sea o el lunes empiezo la dieta hoy que es jueves estás pensando en hacer dieta pues empiezala ya pues yo soy de esta yo pensaba que tengo que volver a hacer deporte que tengo que volver a hacer deporte pues hoy mira hoy que es hoy es martes 13 otra vez fue un viernes 13 hay un podcast que me pasó yo creo que fue martes 13 también puede bueno no voy a decir nada pero creo que a lo mejor martes 13 a mi me da suerte vamos venga vamos a dar la vuelta porque que si no traemos vamos a dar la vuelta me da suerte hoy voy a comprar un decimo lo diré lo diré si compro un decimo bueno pues eso que ya os voy a enseñar aquí otra cosa que he tomado esa decisión y no pasa nada otra decisión que tengo aquí por cierto que os la quería enseñar este gorro me lo tejí el año pasado corriendo porque lo quería estrenar en Disneyland Paris porque yo quería estrenarlo aquí es el Carvallal de Belén y estoy muy rayada con esto porque a las demás se les ha quedado que se les ve más y a mí no me ha cogido buena forma entonces lo voy a deshacer porque además yo lo cerré no lo cerré como tendría que haber cerrado lo cerré muy mal por tema de agujas como siempre yo no lo o sea tejer pero cuando vino las disminuciones o sea fatal cuando vino las disminuciones lo pasé fatal lo único que no tengo reloj aquí para controlar ahora que pero voy a hacer las uñas o sea ya la tarde bueno pues eso pero como tenía un hueco entre el que acabo de trabajar e ir a a las uñas pues digo me has entrado a grabar el podcast por eso estoy así voy a salir a la calle que me he arreglado un poquito y entonces lo voy a deshacer y usaré la misma lana y a lo mejor hago lo de empezar con el color un color de contraste que tengo amarillo como me parece mucho usarlo ahora os voy a enseñar una cosa que no sé que me está pasando con el azul y el amarillo no se me ha pasado con los complementos estoy con este color ahora obsesionada en que quiero hacer algo con estos tonos en fin bueno en que he avanzado esto no os lo tengo que enseñar todavía vamos por orden vamos por orden os iba a decir lo de que nadie un hombre tropezas dos veces con la misma piedra vale y yo yo también lo he hecho y con que era os he dicho he tropezado con la misma os iba a decir he tropezado dos veces con la misma piedra ah sí hice un pedido en la web esta pero porque me dejé cosas e hice así voy a hacer el pedido y no se me ocurre a mí que pedirlo antes de la purísima otra vez con festivos en el medio o sea es que no pensé y que el pedido tal lo de siempre casi el mismo día me contestan que el paquete está preparado luego no tardan en traérmelo porque todo viene por porque como tengo que tejer muchos gorros me ya me dio rabia porque me equivoqué me cogí otras agujas del 4 del symphony que me encantan de knit pro como tienen las cortas he dicho ostras cómprate las cortas sabes que lo vas a lo vas a lo vas a llevar mejor bueno este podcast no quiero que sea muy largo pero seguramente hasta sabéis que quería hacer digo mira les cuento todo porque total solo tengo dos acabados les cuento como avanzado y oye pues esto si se queda corto el podcast pues me pongo a tejer un rato y le doy a la sin hueso pero no creo que me de tiempo a todo porque me he sentado ahora porque he visto el hueco pero en mi cabeza he dicho ay cuando tenga un rato vale avances porque estoy muy contenta que he cogido los dos jerseys ya y les he metido caña y a otro proyecto que vais a flipar que seguramente alguna pensaría que que no que no iba a retomar ni ni lo iba a acabar no pero ya avanzó un montón todo esto en el mes de noviembre porque ay no está lloviendo ahora por favor bueno que llueva que llueva que llueva porque hace falta pero puede haber sido a otra hora que llueva dentro de un rato salgo que pues iba a ir ah si claro a principios de noviembre fui a saco con lo de mi hermana entonces ah si no 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 noviembre fue eso hacer el cuello acabar el cuello de mi sobrino acabar el chal de mi hermana la última semana de noviembre solo estuve haciendo el chal y ha sido todo esto que os voy a enseñar ahora ha sido justo la semana más o menos si porque el fin de semana de diciembre el primer fin de semana de diciembre yo no tejí nada pues vinieron mis padres lo que ya el domingo cuando se fueron ya le di las agujas creo porque estábamos subiendo pelis de navidad y claro como molan eh las pelis de navidad hoy no me he apuntado para recomendaros alguna pero a ver es que me hacen me gustan todas eh a ver algunas son muy evidentes ya a donde van los tiros y eso también pero bueno pasar el rato o evadirte o sentirte de flower power porque yo me lo digo porque o te sientes super niña o te sientes super power ahí venga flower power bueno pues volviendo al tema el humulus dije metele caña Laura porque es que y aquí ha venido el frío de no veas o sea que el humulus ya se me queda como corto y además fui vi el podcast de mis remiendos y dije ostras tío venga tío a tu brazo tú también puedes bueno ya como se lo va a acabar una máquina también ya como las demás total que ya yo lo tenía que no os dije no que había ido a la pelu cuando me hice las mechas así que no cuando me corté el pelo o sea que había ido entonces acabé el elástico hice el elástico lo acabé entonces retomé los puntos de la manga a ver si intento que no haya muy lo estoy haciendo con magic loop aquí tengo las disminuciones y me quedan puntos de los cuatro cinco seis siete son ocho disminuciones o sea que hay que hacer la última disminución y luego pues no sé que viene del patrón aquí es una pintita que no sé por qué ha salido una pintita blanca de la de la lana por dios el cándaro no sé por qué ha salido pero eso ya lo quitaré porque no es de esta lana es que ha salido de la verde y aquí está el tema el cierre a ver el cierre de recoger puntos de la sisa estoy muy orgullosa vale veis bien no hay agujero estos son estos son las vueltas o no sé me quedo así el punto veis un poquito un poquito pero eso no es ni agujero yo creo eso es que no apreté o algo pero bueno ya lo corregiré pues muy contenta lo único que el ómulo es que no sé si probármelo voy a hacer un intento eh pero no sé yo a ver voy a cambiar la bolsacito por eso donde está el hilo y aquí donde tengo la manga me ha quedado cortito vale pero uy no me voy a probar la manga porque como no no llevan las disminuciones digo para que me voy a un momento porque claro el camiseta lo voy a tener que bloquear bastante bien porque no sé que es que con la camiseta debajo no me resbala bueno a ver me ha quedado bastante cortito pero porque yo no voy a estirar más entonces dije no te vale es que aquí no me gusta nada tan cerca porque me veo muy pechugona no me gusta nada la idea es eso que lo quiero lo quiero hacer que me quede un poquito más la sisa como me está subiendo miedo así ahora es que está que le falta el bloqueo o sea yo este jersey lo noto así como el el puntal de tejer en inglés os lo enseñe en el primer podcast o en el segundo y no me invito tanto a tejer a tejerlo a bloquearlo no me no me dio la de esto pero con este como me he querido ceñir a mi talla o sea hacer mi talla de verdad a lo mejor me hubiera hecho una más no lo sé pero bueno no me está bien a mí me gusta eh porque además me ha contado una cosa el otro día me compré en la mango lo voy a decir fui a la mango porque buscaba un jersey que fuera tipo vestido porque lo llevo mucho tengo uno negro que que la verdad que me salió muy bueno no de la mango no lo acuerdo donde es pero tiene años y claro me pongo las botas catwoman o lo que sea y ya me viste entonces pensé me voy a coger una así en cámara y tal porque no creo que yo me teja uno pero me da igual el género eh si era lana o no era lana pero bueno si era para era para trote de modelito de entre semana y no tienes que pensar te plantas eso y por tanto y claro me di cuenta después de tejer ya el puntal o después de tejer incluso el humerus me he dado cuenta de que yo como soy grandota sabe decirte yo no soy menuda vale pero claro a mí no me gusta ir tampoco ceñidita que pasa que a mí me gusta que quede ligerito de abajo entonces si te coges una talla L o lo que sea a mí lo que me pasa es que de aquí me queda suelto y de aquí pero bien o sea justo o sea bien sin apretar y aquí me hace como mucha bolsa y es porque no está no sé que me quedé con la de esto decir como cambia eh cuando te des tu jersey porque no sé yo con este estoy muy contenta y tengo muchas ganas de estrenarlo porque además tengo unos tejanos que me compré guapísimos y cuando me compré esos tejanos yo los vi puestos y pensé estos tejanos con el humerus me van a quedar estupendos o sea como se me puede ir la olla no podía pensar en otra cosa que tengo en el armario no el humerus que no lo tengo acabado o no me he puesto los tejanos aún pero bueno mi objetivo cuál es que pasan Esteban o sea el día 26 uno de mis outfits va a ser este con mi tejano mis botas camel de tacón con este ay no sé es que lo estoy viendo lo estoy viendo entonces en navidad en estos días pese a que voy arreglada con otras cosas o el día 25 el día 25 que tengo pensado el día 25 no el día 25 ya tengo el modelito que es otra cosa tenemos la cena de empresa esta semana que será otro modelito que es otra cosa y no me he comprado nada ah bueno claro sin tejano pero no bueno sí a ver tejano me lo he comprado pero me salió súper barato de rebajas en el Zara guapísimo es que he flipado 17 euros me ha costado tejano y una camisa que iba loca buscándola así larga porque tuve una blanca eh blanca eso es un básico eso no cuenta de roche no es de roche los básicos no es comprar por comprar como yo soy de básicos entonces a mi novio cuando me suelta un a un lorele de esos que no me gustan ni un pelo eh le doy una mirada que entonces se calla pero bueno si yo no te digo a ti lo que tienes que hacer tú con tu dinero sabré yo lo que te voy a hacer con el mío ya está la mínima a veces estás comprando cosas y que me lo hice de broma pero me da igual estoy de la cancioncilla entonces como sabe que de esto pues claro más me lo dice solo para yo os lo dije que él es muy de humor negro muy inglés por el humor bueno entonces eh ay ya iba a sacar otro proyecto perdón eh siguiente jersey el frate y este de Carmen García de Mora que este claro también apetece ¿no? todos me veo muy pechuguna pero es verdad que me veo pechuguna porque llevo sostén o sea sustenido ¿sabes? llevo sujetador eh tipo top no sujetador sujetador que me recoge del pecho de otra manera y no se me vea tan extendido por el por ahí pero claro me pasa eso que me veo demasiado pechuguin aquí en cámara eh luego tampoco se me ve tanto pero aquí me ha asustado por lo tanto este no se si me lo voy a probar porque a lo mejor bueno pues esperaros porque es que el principio de tengo el cabo este súper largo esto va así o va al revés este sí que nunca tengo claro dónde está el derecho y el revés me tendré que hacer todo lo que es esto ¿vale? separe manga ya he hecho el elástico que el elástico aquí en este josei es así ¿vale? es al revés hacéis derecho y un revés o algo así creo que es tres derechos y un revés ¿vale? y queda así estoy con la manga no lleva las disminuciones creo que son el último momento porque porque voy por aquí no hay disminuciones bueno voy a probar también lo que pasa que hoy la calefacción la he puesto un poco al pita así que no sé este creo que no me lo podía no, este no me lo puedo probar creo que no me lo puedo probar pues sí ah sí porque cerré el lo tuve que probar con mucho cuidado cerré la lana la lana provisional ¿veis? parece que me ha acordado la circulación me lo probé solo corriendo así no sé qué me está pasando pero hoy con esta camiseta no me entra nada normalmente me lo pruebo sin uf como aprieta es que no se me ocurre a mí otra cosa que apretar este el este de la recoger los puntos lo he apretado mucho bueno otro que se me ha quedado también no cortito es que siempre si no ay no sé es que tan cerca de la cámara me veo barrilete total pero bueno esto luego quedará mejor pero ¿veis? necesito necesito ¿veis que aquí no sé? me falta bloquearlo de largo a mí me gusta porque el tejado me llega por aquí entonces pero bueno que no me estoy gustando nada como es tan cerca no sé pero bueno la próxima vez lo que haré es no tenía pensado probarme pero mirate ya hice el elástico que no lo tenía hecho y ya estoy con la primera manga ay hola salte aquí déjame salir y eh vamos a ponerlo puede ser pero es que no sé eh o sea a ver que me veo tope de la llaganta ay ahora allí tengo más espacio en el comedor con el sofá y eso me pongo al otro lado me veo más y perdonad porque no soporto estos ruidos eh de como de pizar voy a poner las lanas aquí que no se me que no se me mezcle el tema y poco más va bien esto por un lado ya está en que más he avanzado eh en que más en que más en que más ah si lo tengo aquí lo habéis abierto antes si os acordáis mi segundo calcetín vale el primero está así también sin bloquear como ya os comentado sin esconderlo tengo aquí porque así voy mirando y la comparativa os enseñé el calcetín que lo llevaba pues por aquí o sea yo creo que llevaría una cosa así y ya he hecho esto no me puedo quejar no me puedo quejar ya he hecho el talón ahora estoy ya con ahora me tocan las vueltas las vueltas cortas que pare porque todo esto lo puedo tejer con nubo que por cierto me gusta mucho cómo queda esto a mí o sea este efecto del punto se ve ostras me gusta mucho me gusta para para un diseño ya veréis si hago un gorro pues hacerlo así sabes me ha gustado me gusta no sé si se puede hacer para un gorro pero yo lo voy a hacer para un gorro me gusta para mí vale total que he avanzado un montón y os voy a decir por qué he avanzado un montón a mí después de estar tejiendo el cuello de mi sobrino el chal para mi hermana los jerseys ya llevaba yo mucho sin montar algo y entonces claro dije no puedes montar nada Laura porque tienes que tienes que hacer gorros te has planteado hacer gorros de hecho es lo que me he planteado o sea el 2022 ya lo que queda de 2022 es que yo he dicho que tengo que hacer 5 gorros ya no voy a decir el mío pero los 5 son para afuera para regalar y no es porque sean de navidad sino porque ya saben que les iba a hacer un gorro pero creo que son fechas guays pues para regalar y delante de los niños sin que parezca algo de navidad que es como que saben que tejo ¿sabes? entonces es como han regalado un gorro tejido ¿quién? ah la tieta la tieta entonces son regalos que ya saben los niños que lo ha hecho la tía y no pasa nada simplemente coincido que se los de en navidad entonces ya ha empezado el de la nena porque a mi cuñada a mi cuñada a mi cuñada y a la niña se los voy a hacer el... es el Tayuela ¿no? ¿Tayuela? que era el Tayuela no, el Tayuela es el de tretas que ni lo he hecho lo tengo ahí ni lo he hecho el Yariega que por cierto colgué la foto y lo que menos me esperaba yo me esperaba mínimo de ella mínimo máximo o sea en el mismo momento mínimo y máximo un like solo de Belén en todo caso creo que hasta me comentó algo así pero compartió mi foto y dije ostras además me quedé como como en blanco para contestarle y simplemente le puse gracias que le puse que le puse porque además se lo puse con toda la sinceridad del mundo de no me sale decirte cualquier cosa o le dije algo así y no parecer una fan histérica que dije solo puedo decirte gracias porque de lo siguiente le digas va a quedar de manía de manía persecutoría y ya me contestó ella creo me hiciste reír en alto algo así y pensé igual pero que para mí Belén es como muchas profesoras mías de flamenco que son artistas y algunas conocidas o algunos conocidos que claro haces un curso con ellos y luego son tan tan naturales tan tan normales a tu lado no te hablan tan normal que para mí Belén es un poco eso entonces a mí la gente así me gusta bueno pues he empezado el carvallar a la niña es una pesadilla es una pesadilla tejer esto es una pesadilla no no el diseño de Belén yo con mis agujas o sea esto es una me pero una me o sea solo le pido a dios no le pido no le pido a los dios a ti dios si puedes ayudar en algo pero yo se le pido a los reyes magos solo espero que los reyes magos o mi cumpleaños me vengan las chagú eh porque es que llevo como no sé el descontrol de agujas que es que no acabo de encontrar el punto a tejer a gusto las cosas pequeñas las cosas grandes me apaño estas cosas pequeñas estoy con el magic loop que frita me tiene frita me tiene entonces lo tengo que hacer más grande entonces que pasa o sea que yo las agujas a las que me vas de un 4 ya tengo plástico directamente ahora tengo las 6 de madera que porque caos me he tenido que ir comprando agujas por eso no tenía estas de plástico que iba tirando ahí pero entonces lo he hecho así está quedando así está muy apretado eh lo tengo que que bloquear bastante bien no sé me he puesto muy tensa entonces esto es para la Elda que yo no sé si le va a caber a mi sobrina porque mi sobrina es como Alicia Keys yo os pondré una foto si me deja la madre o la niña quiere aunque es muy es muy como iba a decir yo no influenciaré pero a ella le gustan mis vídeos que yo hago de maquillaje y ella se graba la tía y se hace vídeos de maquillaje o sea flipa flipa y Elda tiene ah no sé si la Elda ¿cuánto se ha hecho la Elda? ¿6? ah no sé si la Elda es 8 o 6 no sí sí Elda es 6 perdóname o 7 uff de empanada no da igual es que me hago tengo mucho sobrino y ya no no controlo pues esto y tengo que medirle de nuevo porque ella tiene lo que os iba diciendo ella tiene el pelo afro o sea guapísimo tiene guapísimo que menos mal que el rizado ya cada vez se lleva se lleva más y es como más exótico y gusta más porque la pobre a veces a la madre le decía no es que me tengo el pelo feo o que no se tiene y tiene un pelo precioso o sea que Elda se mueren de la envidia por eso te dicen eso no me hagas caso tú eres especial por eso nadie tiene el pelo como tú y punto ya a ver si vamos enseñando cositas buenas a los niños ¿eh? las madres y los padres sí sí porque la niña tiene ese pelo liso y claro ya sé yo que soy rizada digo ¿qué pasa aquí con el pelo liso? vamos a ver ¿qué pasa aquí? esa niña además esa niña verás como de mayor quiere tener el pelo rizado pero ahora pues está en esa edad de de hacer daño bueno es que yo no puedo ¿eh? yo con estas cosas de los niños así con con maldad uff que me da y el niño que recibe ese comentario es que no puedo yo yo estando embarazada bueno estando embarazada me pasó de todo estaba de un sensible ¿vale? y tuve dos ocasiones que mi novio o sea no pasó vergüenza ¿vale? él no pasó vergüenza pero es que se quedó flipando pero la verdad ¿qué te pasa? preocupado vi una escena que en otra ocasión yo sé que simplemente hubiese flipado hubiese sabido mal o tal pero esa escena no fue nada es que no había nada malo en ella no había nada malo era un chico que empezaba a trabajar en un sitio y estaba le habían dado el típico uniforme que el pobre pues no le favorecía lo de ella es que le habían dado una talla mejor un poco pequeña estaba así rellenito y tenía una cara yo pensé era un chaval ¿no? y la otra le estaba diciendo lo que tenía que hacer y le estaba enseñando pues los lavabos a limpiar y mira a mí me dio una pena porque pensé tu primer trabajo y te están diciendo ya que te vayas a limpiar el lavabo total que no sé que me despertó ternura y lástima no ¿eh? me despertó ternura como ganas de protegerles ¿sabes? espero que que lo protejan y lo quieran y yo empecé a llorar pero a llorar de de así ¿eh? como una niña chica y mi novio me mira ¿qué pasa yo? y yo comiendo Laura pero ¿qué te pasa? voy a parar de llorar pero es que no voy a parar de llorar y dije vámonos porque no quiero verle no quiero verle por aquí otra vez que la voy a volver a pasar hoy mira y en el coche yo sí y claro mi novio todo el rato pero ¿me quieres decir qué te ha pasado? y claro no se lo quería decir porque digo he visto a un chaval que ha empezado me da mucha pena me da mucha pena me da mucha pena voy a pensar ¿sabes? no sé me río pero me acuerdo que lo pasé mal pero ¿sabes esto con el corazón encogido? claro por eso mi novia asustado tampoco me salía decir yo solo tenía tenía ganas de llorar y mi novio todo preocupado del palo ¿qué te pasa? y cuando te lo cuento claro por una parte vale no te ha pasado nada no ¿sabes? o no he hecho o supongo que también pensó no he hecho nada bueno bueno cuando estás embarazada él también se pensaría ¿qué he hecho? ¿que se ha puesto así? ay no sé y yo fue para ir y ya el filtro se fue o sea yo salió mi hijo de mi cuerpo y el filtro se lo llevo también me cuesta mucho filtrar pero no en plan mal o sea yo ya no me ando con hostias el filtro conmigo misma hago lo que quiero cuando quiero y cuando puedo sin presión y poco más quien en el podcast Bea hace el comentario de bueno que ella dice que es muy caótica y le gusta pues marcarse un orden y apuntarse cosas o es que yo y ella comentaba de que a veces sin querer la gente ella pone según comentarios y la gente pues o la anima o le dice no te preocupes el hobby es para esto el hobby no sé qué no sé cuántos y yo la entiendo ¿sabes? yo nunca os voy a preguntar ay necesito que me animéis yo si un día tengo malo voy a decir hoy tengo M y me sobra para el martes porque a mí esto me pasa los lunes pero yo como los lunes ya me conozco como estoy pues yo busco cosas que me hacen llevar el lunes mucho mejor primero el humor la música y si no olvido animarme pues me animo con otra cosa está claro eso faltaría pero que el hobby es hobby pero si tú quieres llevar un control y te gusta marcarte unas obligaciones te gusta marcarte un orden te gusta entra dentro de que tú eres así y tú quieres ser así ya está mientras no te haga daño ni te cause efectos secundarios y te digo una cosa que es que me da igual que cada uno haga lo que le dé la vano solo faltaba ¿no? digo yo no sé entonces yo me he estresado bastante lo tengo que decir me he estresado mucho con el tejido este último mes y medio no llega ¿no? sí sí, mes y medio bueno, todavía no me he estresado bastante pero porque porque está lo que tú tienes más todo lo que quieres hacer a todo el mundo entonces he pensado ostras me ha analizado yo estaba haciendo mis cosas y otra parte de mí sale para afuera y me ve esto es lo que hago yo me veo desde fuera y pensé pues oye he tejido bastante no me puedo quejar el gorro de de Elda ya lo estoy acabando la siguiente es mi cuñada luego va Arán que es más pequeñito el nene y luego mi cuñado que tampoco sepa que corro porque en principio ya ellos no los ve porque ellos están en el camping con la nieve esquiando súper guay ¿sabes? pero bueno a lo mejor le digo al churri vamos a ver a tu hermano pasamos el día y de paso les llevo el trasladito ya veré bueno estamos de vacaciones de Navidad ay no sé quién más grito que mañana estarán va a hacer el día ay ya sé qué ves ay qué guay voy a un mensaje de la compañera de Polonia ay es verdad ay qué mona bueno mañana tengo visita qué más qué más ah sí ahora que he dicho esto así en gallego que lo dije bien que me contestaste y dos gallegas que muchas gracias que la muñeira lo he dicho bien y es un baile regional pero veis como lo he hecho morro o sea lo menos siempre lo invento o sea qué deciros que me sonaba pero en esta vida hay que asegurarse pero bueno que a mí me vino como un baile regional ah del Barcelona hay una cosita que nos pedimos nosotras tres con muchas ganas vale entonces os dije que habíamos visto en casa sol que tenían un kit que sacarían de mover con algodón algodón y otro ya es todo es algodón eh pero creo que uno es más lace y otro es fingering qué lindo esto la mi amiga Pili es la que más me ha visto en la web ya os publiqué una foto de de las de las manejas que nos habíamos cogido cada una vale entonces el mover es este vale es que en instagram no fue una publicación lo puse como historia por eso lo enseño por aquí por si alguien no lo ha visto están en casa sol vale eh el de la Pili también muy chulo y el de la Yolanda es guapísimo a Yolanda la verdad es que ese tono grande es que los tres a mi bueno hay dos más eh por lo menos yo creo que eran cinco o seis ya todos eran guapísimos pero ahora digo yo esto para que claro viene con esto venían tres vale venían ahora os voy a explicar este no es uno como lo quema hay esto es un verde lima eh espérate veis es este verde así ahí entonces viene tres tamaños y te viene el mover vale para hacer lo que tú quieras vale entonces tres no sé lo que voy a hacer y esto es porque la Pili me dijo Laura vienen muchas o sea viene mucho hilo en las tres te importa si nos cambiamos uno y así y tal y yo pensé ostras mira no me importa porque también tiene no se ve aquí pero tiene puntos muy sutiles de ocre también porque esto es un ocre cien por cien esto no es ahora no sé ahora duro si es mostaza yo veo esto y veo ocre no me mostaza entonces esto no sé qué hacer no sé qué hacer pero que sepáis que y hoy hoy lo he hecho que por eso he dicho ay voy a hacer el podcast y me están haciendo esto ahora voy a buscar la excusa para no hacer lo que iba a hacer que era he sacado toda la lana las marejas de o sea todo lo que es invierno primero porque tengo mucha cosa en la cabeza de cara al 2023 si no empiezo ya algo en diciembre y ah espera que os quería decir porque no os lo puedo decir no lo tengo aquí ah y os quería enseñar los colores para el para mi cuñado bueno el próximo podcast si yo creo que lo que haré en diciembre haceros es un mini podcast de cómo termino el año parece porque a lo mejor no tengo los gorros tendré que también tirarte fotos o si tengo los gorros igualmente me siento un momento hago un mini podcast y así cerramos el año ay que estaba diciendo yo ah sí porque otra cosa que tengo en mente que ya me está ron y a mi cuando me empieza ron ron en la cabeza tarde o temprano lo acabo haciendo yo soy así pero con todo eh si quiero comprarme algo y en el tercer filtro que yo siempre hago filtros realmente lo quiero me lo voy a poner lo necesito lo último es lo necesito el último filtro porque si los otros dos no acaban de funcionar es realmente lo necesito porque claro es que algo que compro me tiene que hacer sentir bien no comprar algo y luego decir eso no eso no me gusta me gusta satisfacción y si algo que me he comprado luego lo vuelvo a ver sentir esa misma satisfacción que como ha pasado esto lo único que sigo con la cabeza de que voy a hacer con esto o sea no lo sé pero ya ya pensaré entonces eso quería colgar todas las lanas en el stash de Ravelry o sea hacer esto que no lo he hecho nunca porque porque cada vez estoy más pensando en en patrones en cositas no estoy comprando patrones porque me estoy esperando a ver si los reyes magos que han hecho caso de mi carta o si alguien para mi cumpleaños me va a regalar uno de estos patrones como no lo sé me tengo que esperar entonces la semana pasada no justo antes de la purísima me estaba ya rondando en la cabeza ovillar mi madeja pistacho vale que estas uy por cierto este es mi primer necesera maquina de coser las puntas no están muy bien porque no sabía lo de que tengo que sacar las puntas y habría que repasarlo un poquito por dentro porque se me está soltando a ver sin mirar mucho al detalle pero está bien ovillé uy se me ha movido esto ovillé la pistacho real vale con mis tolitos de pistacho y a mí me estaba picando el gusanillo de probar las agujas que yo me compré como Mireia del mundo de Mireia la symphony de 23 centímetros 2 y medio hay unos calcetines que ya me están picando desde hace tiempo que son los 80 retro que ese patrón creo que me lo regaló Yolanda 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 la que viene con el grupo que tengo de crocheteras no la Yolanda de mi trabajo total que digo y si hago los 80 retro pero claro yo empecé a leer el patrón y digo madre mía como se hace con estas agujas y parece como si está más enfocado al Magic Loop por lo que sea pero bueno que da igual que yo notaba que no que yo no iba a sacar el patrón ni nada y pensé estos se los ha tejido Mireia seguro digo seguro que Mireia se los ha tejido total que le pregunto digo mira Mireia voy a hacer los 80 retros tal con estas lanas y bueno total que ella no se lo ha tejido o algo así o no o lo tenía por tejer sé que me sorprendió en algo pero la pobre está ligada con muchas cosas porque ella también hace mucho y de hecho está con los calcetines de adviento que se debe estar conteniendo ella a cumplir cada día porque ella en el primer día yo creo que ya tendría los calcetines terminados entonces le enseñé que mi combinación es que ahora vais a flipar porque no sé qué me pasa los 80 retros llevan la puntera al talón y dos rayas arriba y yo quiero gastar este amarillo que es de Andoliando estos vinieron esta es una mini bomina digamos tienen otro nombre que me sale ahora las canillas como canillas le dicen las mini madejas estas venían tres así las rosas que estoy para usar usando en el o sea vinieron para el patrón de los calcetines y energías de Pim Panteje en un tono anaranjado en un tono rosa coxia y en este amarillo o sea eran como tonos neones vale el típico tono de los subrayador de los subrayador y claro dije ostras vi que las de ultimate la ultimate la shock ultimate ultimate shock de mal abrigo gracias al podcast de té con lana el último que ha colgado Merche digo hostia claro que esto es para calcetín porque lleva lleva nylon pensé mira no sabía que hacer por la madeja calcetines y pensé color de contraste no sé por qué claro el naranja no me acaba de gustar aquí y he pensado mete el amarillo y me apetece lo veo y digo no sé que me ha pasado que me apetece total que ahora vais a flipar bueno perdón me dice mire ya mmm lo dejamos para más adelante que ya lo puedo no sé cuántos digo sí 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 digo porque yo sola esto no me veo que no y entonces aparte me tiene que llegar el pedido de la web esta eh había pedido más cosas y de paso pedí eh tres madejas de qué marca bueno son tres madejas para tejer calcetines que dije necesito tener para tejer calcetines porque ahora no sé me está apeteciendo tengo dos patrones más ahí mmm tentándome eh que los tengo ahí guardados y digo uy ahora después de los de la piel pan tejer después de haberlo tejido así hasta no me importaba hacer o sea tejer con estas agujas ya no me importa porque le coge el tranquilo y estoy cómoda y se teje rápido qué más ya os estoy diciendo proyectos si no es avisado vale estoy en la parte ya de proyectos futuros entonces la custom party en realidad eh se queda para bueno antes de llegar a la custom party he ovillado una madeja de John Nieves jajaja no esta es la que compré en Barcelona Knits compré dos de Colosco a Boca de Nua pues dije que no sé si el nombre si realmente es catalán pues francés jajaja pero bueno aquí donde me veis no tengo ni idea y me lo estoy inventando bueno en fin que ese es el color y que más ha sido ovillada queda así la segunda no lo ha ovillado tengo otro amarillo muy heavy de taranayar entonces estaba pensando en hacerme el andecha porque claro no me acordaba y yo de Belén claro me vine arriba vale porque pensé si me gusta y entiendo los patrones de esta mujer pues claro yo que pasa entre tengo el Muria por hacer tengo el los gorros el Tayuela por hacer que todo eso el Nuria o Muria perdón Muria el gorro Tayuela y que otro patrón más cogí fue por una oferta que hizo Belén entonces cogí tres patrones por lo menos a lo mejor luego tengo el Chaland de Echa y los ochenta retros pero se me lo dio Yolanda pero Yolanda Echa no me acuerdo si lo he comprado o me lo han regalado también pero claro normalmente te lo regala gente que teje por eso yo este año he pensado oye porque no le pido patrones a la a mi familia claro es que siempre piensas algo pero joder también parezco tonta ¿no? a ver mi novia me suele comprar alguna cosa de tejido o lo que sea pero no se entera de lo que realmente me gusta entonces por si acaso vamos mandando ideas pues entonces pensaba hacer esto con el contraste del amarillo ese neón que más o menos no es este amarillo eh pero si si osea podemos decir que entra dentro de este amarillo es que ahora me ha dejado la tengo por aquí y no voy a hacer como otro día a levantarme y ir a buscarla porque no y hacer el contraste es que se quema mucho a ver así bueno pasa que también tengo un blanco luego ah esa es otra morena me tienta un jersey que tiene Petit Knit ay como se llama digo blanco bueno ese que tiene la forma del canesú así entonces pensaba ostras y si me hago el de Petit Knit que es todo esto que tengo una bobina blanca 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 que me daría para el canesú y luego me hago todo el jersey así y voy a parecer la reina de las nieves así que me parece que una montaña nevada porque vamos estoy haciendo el pico de la montaña nevada no se yo como va a quedar eso en mi cabeza es un jersey completamente diferente pero es que claro yo un jersey entero blanco no me acaba de Petit Knit te queda ideal tienes una cara angelical tienes una cara yo todo y mira que jersey blanco os he tenido bastante ese de invierno un par o tres he tenido pero os he jubilado y a mi el blanco no me sienta mal lo que pasa que me refiero a todo jersey blanco como que no me apetecía pero el canesú blanco si me apetece estoy muy rara eh estoy una yo me noto rara pero estoy bien o sea con respecto a ideas estoy bien si con respecto a las ideas me noto eso me noto un poco rara entonces futuros proyectos futuros está que espero aguantarme que no se a quien quiero engañar pero no se si ya que tengo lo de proyectos futuros no se a quien quiero engañar pero bueno esa es la idea entonces tejer los calcetines con perdón tejer los calcetines 80 retros con Mireia eh luego con el grupo de catalanas de telegram hemos dicho de empezar un proyecto también en la custom party en este caso de Shola 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 Shoya que es cintorera y también diseña y a mí me tiene enamorado un patrón de un chalc que ya lo vi es que además estoy también yo lo tengo en mi cesta el libro de 52 semanas de chales si yo está en mi cesta entonces yo lo he mandado como en mi lista de regalo que pasa que van a montar el proyecto y yo no lo puedo montar porque me tengo que esperar tengo que esperar o me viene el 4 de enero para mi cumple o me lo traen los reyes el 6 de enero entonces yo sí o sí la custom party se me va ese proyecto bueno eso tengo otro por si acaso pero bueno yo avisaré pero claro no me quiero pero yo no tengo la cesta porque el día 6 como a mí no me traigan eso pues yo me lo compro vale entonces así estamos me tengo que esperar hay cosas que me tengo que esperar luego le vi a mochila tejedora que yo no lo sabía no se iba a entender o sea es como que esta diseñadora francesa era diseñadora ella tenía sus patrones de pago y tal no sé que bien bien es que no me acuerdo si lo contó mochila tejedora o no lo escuché porque luego a raíz de mochila tejedora dije qué le pasó a esta chica bueno decidió quitarse del tema de diseñar o bueno no ganarse dinero y los puso todos gratis pero yo no sabía que los tenía todos gratis es que no sé dónde es que claro me vino todo y digo ostras pues yo tenía en la biblioteca es que todo vino porque al verle el jersey a la a Vanessa de mochila tejedora eh podcast por cierto que yo no os digo nunca los podcast porque es que ya os digo pienso que si me veis a mí habéis visto a todas las demás más tremendos podcast Nati tiene podcast Nati Nits el mundo de Mireia eh mochila tejedora Vanessa total que sacó el Godic se llama Godic es que claro lo tengo en la biblioteca ya no puedo mirarlo y yo ya lo tenía fechado entonces os acordáis que os dice que lo tenía pensado para un jersey era para otro jersey pero bueno el Godic lo tenía yo normalmente pero bueno claro al haberse lo tejido ya a Vanessa dije esto me lo quiero pero se me va a quedar entonces por ejemplo la diseñadora el Godic lo enseña todo granate y el Canesú está en un blanco roto crudo vale bastante bastante crudo bastante clarito vaya entonces yo pensaba estas tres son el cuerpo esto es el cuerpo y este sería el Canesú que son como no sé por qué claro este color es complicado o sea es complicado a mí me gusta mucho eh a mí o sea estos tonos me gustan se amarillenta mucho aquí ahí está estos son los colores y esto es de encallar que nos vino en una de lana box esta y otra madeja que era para hacer un chal de Bigel Meats un chal muy bonito tío o sea muy bonito de hecho a mí me uuuh qué opción de hecho a mí me gustó la verde que es la verde que había que en vez del rojo es la que me gustaba a mí pero me dio un poco me dio un poco de mandra palo pereza ponerme en contacto con alguien para que me la cambiara o sea me dio mucha pereza digo oye nunca tiene la sensación ni las ganas de cambiarmela digo si el rojo ha llegado a mi vida es por algo y creo que el rojo me favorece yo era muy de granates eh para bailar además me dio por una época que el tono vino o sea sí sí y me gusta como me queda eh o sea es un color y en cambio para la ropa si he tenido una camisa granate que la he usado muchísimo y ya la pobre murió pero con ropa no tanto entonces he pensado ejercer todo así que es sencillo o sea un básico y claro le meto esto no sé y esto era 80% merino y 20% de camillo eso ya le puso el color alhambra y estas son las que me cogí en mal abrigo en Barcelona Needs que es fingering 100% super bosh esta se puede lavar a 30 a mano es a mano no bueno pues eso como lo veis es un poco rojo eucalipto eh sí es el rojo de la flor de eucalipto aquí es mona tendría que secarlo eh o sea tendría que secar ya el ramo bueno es que me estoy esperando a ver si canto las bolas y ya se lía del topo sella las flores que van a ver y tal bueno pues este está el tema no sé haré una muestra está claro porque a lo mejor luego os digo que enan hay veis esta es la otra de John Nieve que no la tengo brillada entonces esto es un custom party que tengo asegurado el día 1 ¿sabéis? bueno la custom party cuando empieza a aclarar después de las campanadas estaba pensando el 21 ya lo puedo montar sí porque creo que este fin de año nosotros nos quedaremos en casita no sé si a penal nos animaremos pero no creo es que a mi ya ya no me ha pecado mucho los líos a lo mejor si Hugo luego es más mayor a lo mejor nos apetece movernos pero luego es que con el peque pobre sabe mal aguantarlo hasta esa hora ya mi hijo aguanta pero hubo un año que que claro era muy pequeñito se nos durmió uno y él no tomó las uvas bueno es más yo creo que hasta casi nos dormimos nosotros porque cuando cenamos súper bien nos hicimos la cena súper chula y tal somos de cenar también pronto y a las 12 no llegaba nunca y digo a lo mejor dije a mi churri que me duermo y encima no tenían brazos estaba dormido y yo que me acuerdo pero bueno digo si no pues nos tomamos las uvas en cualquier otro país a la vez que esté ya celebrando el fin de año pero no que no que ya en ese momento no podíamos coincidir con nadie algo así hicimos la coña de no vale pues creo que ya es todo no me voy a poner a tejer si en un caso haré el último podcast así como diferente especial fin de año fin de año nunca mejor dicho que a ver lo que he hecho si he caído la tentación de también las tentaciones creo que están para caer y y a lo mejor lo que me pongo es a tejer un ratito es complicado porque yo no tejo el rollo como tres compones o yo tengo que mirar pero bueno no pasa nada de vez en cuando haré una vuelta seguramente o ni eso no y creo que no tenía que decir nada más seguramente me estoy olvidando de cosas que quería decir seguramente pero cuando tenía mucha cosa de hablar de tejido hoy no ha habido terapia no se me ha ido a momento terapia como lo he partido me da la sensación pero no claro tengo que juntar el otro lado a mira estos son nos han hecho compañía es que esta foto me da me da muy buen rollo son mis abuelos maternos no los conocí bueno de hecho mi madre perdió a su padre con 3 añitos y a mi abuela la perdió porque mi madre tenía 18 años y es que esta foto para mí es de Hollywood lo siento se la pedí a mi madre digo mamá quiero esta foto de los yaños me parece súper bonita creo que el día que me case yo no podré tener una foto así es que es tan bonita no sé los veo de Hollywood ¿sabes? de Hollywood no sé a ver esta vez tiene una foto a lo mejor tuya no que salgas bien yo no os digo que no pero en mi casa tengo una de mis abuelos y quiero pedir también una de mis padres que están en la playa tumbados en... es que están solos es como una cala que están solos también con unos amigos porque a alguien les estaba haciendo la foto y se les ve metidos casi en la cueva así con la roca así detrás no sé dónde sería sería por una costa brava seguro y están en blanco y negro la foto esa y me parece tan bonita también y a mí yo una foto pues si la veo bonita me da igual de quién sea me gusta y ya está bueno pues nada que... que eso que... ¡ay! pero como se me ha podido olvidar esto a mí que voy a Madrid aplausos, aplausos, aplausos sí, sí voy con la Pili Yolanda nos has fallado pero no te libras que la pobre no puede no le va bien por fechas y tal pero queda pendiente juntarnos en alguna fira estas ya tengo el billete del tren ya tenemos el hotel tenemos la entrada pero eso lo vamos el sábado vamos el sábado hemos decidido no hacer ningún curso o sea yo no lo seguiré a mirar porque ya vi uno de el viernes de ahora no me viene el nombre bueno igual hay una que me gusta y una diseñadora que quería hacer un curso con ella y resulta que solo está el viernes y encima creo que ya está agotado y pensé bueno llegamos el sábado entonces hemos decidido que como solo vamos a estar el sábado estamos hasta el domingo hasta el domingo por la tarde no cojo el tren pero de momento hemos decidido solo coger la entrada del sábado son ocho mil metros cuadrados de feria y la quiero ver toda y quiero ¿sabes? tengo la sensación de que va a haber mucha mucha materia prima y la quiero ver toda la quiero ver bien y quiero verme a con gente entonces sí todo eso tengo que tener tiempo entonces ya pensaba si nos metemos en un curso me voy a perder mucho entonces el domingo lo hemos dejado para estar por los madriles porque claro es que si no no nos da tiempo a ver mucho Madrid pues encima vas a Madrid para meterte dentro de una feria y nos ayuda ahí pero es que el viernes no me podía coger fiesta y era como todo el fin de semana yo me estreso si tengo tantos días fuera entonces lo hemos dejado así digo el domingo de domingueras por Madrid que yo no sé si alguna de Madrid me ve pero las tiendas en Madrid te abren los domingos es por casualidad porque hay tiendas en Barcelona que los domingos hay entes comerciales que los domingos abren y todo eso yo estoy cerca de Atocha que lo sé para estoy en un hotel de Atocha entonces hay una tienda que se llama La Pistachería en Madrid realmente donde está que por cierto gracias a las que me mandáis cosas de pistacho que por cierto la que me mandó lo del turrón el turrón no lo he encontrado yo lo compro donde siempre que es en la de la planillas que está en el centro es una tienda típica de turrones aquí catalana y este año bueno justo fuimos el fin de semana a dar una vuelta por el centro el sábado y aproveché y me compré los los turrón para navidad que más os iba a decir ah sí y el otro día bueno el otro día claro es que hace tiempo que no grababa probé un culán con pistacho la única pega que yo no sé si la crema de pistacho era industrial o no pero estaba bastante dulce bastante o sea yo tan dulce no por eso creo que no era crema de pistacho hecha porque se nota y creo que cuando se pasan con el dulce es porque ya es industrial el relleno y lo rellenan con el sodio no era casero no entonces sí que hay una pistachería una tienda de pistach de pistachería en Madrid y es una pasada entonces ya estaba tentada en la web pero en la web me tengo que traer un montón de cosas mínimo pues luego esto te envío tal vez me cuesta un pastor pero bueno y tampoco tengo tanta gente que le guste pistacho pero bueno que si me da tiempo que si no no pasa nada si acabaré comprando la bolsa y que yo no sepa que digo nada pero bueno ahora pues a ver si estaba por el centro porque ahora no me acuerdo dónde está pero bueno pues nada que lo de siempre que yo tendré que buscar el momento porque la última semana de mes estoy de vacaciones pero también cubriendo a mi hijo o sea estando por mi hijo porque mi pareja no tiene vacaciones él la hace después o sea cubrimos navidades y tal entonces por las tardes sí que haremos cosas juntos en familia por lo tanto espero encontrar el hueco para grabarme porque os he dicho que quiero hacer un podcast y es así pero bueno que me voy callando que estoy sufriendo a veras tú que llego tarde a la hora de la cemera suña cago en diez bueno un besazo muy gordo que gracias por por estar ahí gracias por decirme que os entretengo simplemente yo ya con eso yo ya me doy un canto de dientes porque yo solo os puedo decir como soy con el tejido y y que me encanta y que me gusta y que ya está y que estamos aquí pa quien dice eso ¿no? hemos venido a jugar eso dice la Paula ha venido Paula de tres pompones pero yo me refiero a disfrutar o sea las cosas malas ya vienen solas entonces no busques nada que te hagas sentirte mal y si eso te hace sentir mal fuera no me acaba de convencer pues tira del hilo si es que es para eso si es que es para eso así que nada hay proyectos pendientes que lo tengo aquí ay tengo como proyecto pendiente montarme una 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 bolsa de proyectos pero guapa esto es para entonces es la entretela es con esta tela que la tenía por gastar esto me lo compro mi amiga Sandra se lo encargué y la cuerda había pensado poner esta pero no he encontrado una blanca normal pero ya no se me hacía gracia y esto se va a partir pero es bastante resistente yute esta así finita pero pensaba de base de base es de moderna entonces ya compro cinta normal y aparte encontré una mercería aquí en mi barrio que es que os digo y le publicé la historia porque además me gustó la mujer muy maja me ha ayudado bastante yo compro unos marcadores más marcadores de ovejitas porque me apetecía punto ya está bueno me callo ahora ya sí que un placer lo dicho que vayamos acabando el año con buena sensación analizando o sin analizar y si te has planteado algo para hacer el año que viene pero también te apetece hacer algo ya y porque también lo hagas así te lo digo bueno que un mesazo muy gordo os lo tiro ya y nos vemos a final de mes si dios quiere si no yo el año que viene sigo aquí pero por si acaso me gustaría hacer una despedida de 2022 y nada nos vemos chao no no no